Pregunta Gisela desde Bogotá. ¿Cuánto debo esperar para hacerme una prueba de embarazo? La prueba de embarazo la puedes hacer 15 días después de la relación que consideres de riesgo. Esta puede ser en orina o en sangre. Existen dos tipos de prueba, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas te dan un resultado positivo o negativo y las cuantitativas o pruebas beta miden la cantidad de hormona del embarazo presente en tu cuerpo. La prueba de embarazo en orina es gratis en Oriéntame. Llama al número que aparece en pantalla para que te indiquen cuál es nuestra sede más cercana.